Uy, ¿qué te ha dicho? Mi madre es muy fácil, te lo juro. No, es que ahí se te pega un furado a ti y la verdad no la toca más. Y aparte siempre me tiramos en el rápido. Te juro que no te imaginas lo bien que tomaste mi madre. Según mi madre no iba a salir allá hasta que una semana. Ya salía de antes y no pasé por mi casa. Qué maleanteo, eh. Qué maleanteo. Eh... Ven y va! No, es que quieres ir a la clase. Qué maleanteo, con el chico. Qué maleanteo, qué maleanteo. Qué maleanteo, qué maleanteo, qué maleanteo. ¡Uhh! ¡Pero por eso! ¡Esto es un... ...un chico! Por eso no, sueltan los tallos. Dejaron que no lo estaban hablando. Esto es un chico. ¿No te hablo ya? ¿Entiendes? Esto es como... Es la idea Lo van a echar, lo van a echar ¡Bien, Iván! Es que... El Corvino, todo el mundo El Corvino, todo el mundo Es que hoy no tiene por qué estar en esta lateral Me quedaba Esparta Bueno El grande Mariano No, yo esperaba otra cosa No, yo esperaba otra cosa ¡Hostia, cómo corren! ¡Joder! Todos hablaban, yo esperaba unos días, bueno ¿También es mejor? Sí, con muchísima diferencia ¡Vale, Pepe! ¿Qué es eso, tío? Pues... Si quieres, soy de la Casa de la Iglesia Unos 400, algo en el vídeo En defensa y así, nada más Entiendes Cuatro kilos, te lo digo yo Es el año que peor empezó, macho Es el año que peor empezó, macho Tenga cuatro kilos menos, si no hace el significado Ah, bueno, eso también, pero bueno Lo de correr no va con él, eh Lo de correr no va con él, eh Bueno... No, es que eso es lo que dice él El Trado lo que quiere es la recuperación de presión alta Y él sale a la primera El 8 es muy bueno El 8 es muy bueno El 8 es muy bueno El 10 es el mejor El 10 es el mejor Venga, venga... ¡Vamos Roy! ¡Muy bien, Telmo! ¡Ya, ya! ¡Mirad, ya! ¡Mirad, ya! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Encima Ichi, ya encima Y mira lo que tienes detrás Encima ya Ichi ¡Ya encima! ¡Ya encima! ¡No es que la piense! ¡Oeeee! No pachellito ¿Y? El del campo No es el Prado El nuevo Prado ¡Ah! ¡Ya encima! ¡Olé! ¡Olé! ¡Hombre, ne! No hay diferencia, ya, 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 ya.